Como parte de toda esta situación del fin del mundo, los mexicanos somos expertos en tener una teoría. Cada mexicano es un experto que nos va a decir su teoría acerca del fin del mundo y qué es lo que exactamente va a pasar. No se lo pierdan aquí. Mañana va a bailar Don Cheto del Gang Up Style, antes de morirnos todos. Un temblor. Se ve loco todavía. Un tsunami. Un tsunami. ¿Qué más catástrofe me pueden pasar si ya pasaron muchos? Realmente no, desconozco qué es lo que sea, que venga, solamente Dios sabe, porque realmente uno está bueno, hay de que vas a ir a esto, a los otros como ahorita, que están esto, de que se acabó el fin del mundo, que no sé qué tanto. Ah, pues no sé, que hubiera sido así como una tormenta solar y para que todos muriéramos juntos y que nadie sufriera. Que se inundara todo. Yo creo con algo que no sufras, o sea, un meteorito y ya que todo se muera. ¿A través de inundaciones? Un terremoto. Yo creo que inundación. Y luego Cruz Azul va a ser campeón. Eso ya nunca sucedió, nunca va a pasar. Y no sé, a lo mejor los zombies van a bailar con nosotros y después nos van a aniquilar, terminando la pachanga. Terminando la pachanga nos vamos. Entonces, digamos, si pasa eso, pues empieza nuevamente el que sigue. Sería mi opinión. Gracias. Gracias. Gracias.